¡Pamboleros! Estoy encantada de estar aquí con ustedes para enseñarles un poco de FIFA 2019. ¿Están listos para aprender? Sí, a mí me gusta. No me gusta su ánimo. ¿Quieren o no? ¡Sí! Pues les voy a enseñar un poco de los skills más efectivos que pueden usar en el FIFA 2019. Cuando era criança, siempre soñé en tornarme campeón. Es necesaria determinación y la voluntad de vencer. ¿Tienes los momentos más difíciles? Como ya sabes, hay más de 100 trucos que podemos hacer en el juego. Pero tranquilo, no te preocupes porque aquí te vamos a dar los 5 más útiles. El número 1 es el tiro de finta. Empezamos con uno de los más básicos, pero que jamás nos van a fallar. El tiro de finta es un skill de solo una estrella. Lo que significa que cualquier jugador lo puede ejecutar. Esto hasta el picolín puede hacerlo. Lo único que tienes que hacer es apretar B y A para Xbox o Círculo y X para Playstation. Mientras mueves el joystick izquierdo hacia la dirección que deseas moverse. En FIFA 2019 llegó una nueva versión de esta jugada que sirve para abrirte más stock. Simplemente tenemos que dejar apretado LB o L1 mientras realizamos la cinta normal. El número 2 es la croqueta. Una jugada que es mundialmente conocida gracias a Iniesta y que jugadores como Isco o Di María han adoptado. Este es un nuevo skill y es de 4 estrellas. Y para realizarlo solamente tenemos que dejar apretado LB o L1 mientras movemos el joystick derecho hacia la dirección que queremos movernos. El tercero es detente y vuelta. Uno de los mejores movimientos para deshacerte de un rival en FIFA 2019. Es más rápido y eficiente que nunca. Es un skill de 4 estrellas en el que simplemente tenemos que mover rápidamente el joystick derecho hacia atrás y después hacia el lado derecho o izquierda. Si dominas esta habilidad vas a ser una verdadera pesadilla para tus amigos en el 1 contra 1. La número 4 es sombrerito click. Si tu objetivo es humillar al contrario mientras arrancas una jugada, definitivamente tienes que aprender a dominar este movimiento. Es un skill de 5 estrellas en el que tienes que mover el joystick derecho hacia la izquierda o derecha y rápidamente apretarla para completar esta jugada. La número 5 es Tacona Talón. Otra de las viejas copias. Desde hace varios fifas este skill nos ha ayudado a deshacer a las defensas de los rivales y ganar enfrentamientos uno contra uno. Es un movimiento de 3 estrellas y para completarlo solamente tienes que mover el joystick derecho hacia donde va corriendo tu jugador e inmediatamente después hacia atrás. ¡Bamboleros! Espero que les haya encantado este video. Déjenme sus comentarios aquí abajo para saber qué otros temas les gustaría platicar y de este lado les dejo más programas de bamboleros. Yo soy Mitch Pérez y les mando un beso de mucho amor.